Quédate en casa, es reliquia Se liberó aquel monstruo que nos dejó encerrados Los besos y caricias ahora son cosas del pasado Con sus planes malvados poderosos solo intentan quedarse con nuestra vida Y sumar ceros a su cuenta 18 de octubre en Nueva York, algo oportuno Simulacro de pandemia, evento 2-0-1 Los bancos y la ONU, magnates como Bill Gates Se rompen paradigmas y al virus le dan el play Vacunas son veneno, transgénicos insano Lo que sucede hoy, predijo Nostradamus Los más desposeídos son los pobres y los presos Los barrios con angustia, sin comida y sin un peso Muy bajo los ingresos se vive del día a día El mundo se colapsa, petróleo y economía En 18 meses habrá vacunas para humanos Mientras mueren por montones Infinidad de ancianos Primero nos enferma, luego son samaritanos Ofrecen una cura que siempre estuvo en sus manos Su plan ahora es sencillo, deja que fallezcamos Ya que según hay muchos que no necesitamos El mundo está al revés y así es que le conviene Ya el cambio comenzó, no existe quien lo frene No dejes que la angustia ni que el miedo a ti te venza Hidrátate muy bien, eleva tus defensas Lo positivo piensa, sigue ahí comprometido Aférrate a lo bueno, celebra que estás vivo Instruyete muy bien y rompe las cadenas Levántate temprano con ejercicio drena No olvides el apoyo, hoy te toca hacer la cena Aporta solución, no aportes más problemas Respeta los horarios y cumple la cuarentena Y luego tú verás como valió la pena Quédate en casa, yo me quedo en casa Cumple la cuarentena, es reliquia Hablándole la verdad, Any Music, Madencatia Si o qué